Sí, lo que ellos quieren hacer es bastante claro, es lo que normalmente se conoce en la parte legal como el tercero de Buenafuena. Es decir, yo le vendía a otro propietario que quiere entrar al accionariado de Rutas de Lima y sacar a Odebrecht, que creo que ampliamente, así demora el Poder Judicial, va a ser condenado por corrupción, que está también bastante claro ese aspecto. Muy buenos días, Nicolás, un gusto también saludar a toda tu audiencia. Los peajes, como lo dijimos, creo que la semana pasada que conversamos, se van a incrementar o se están incrementando y la Municipalidad de Lima, o el alcalde que prometió eso desde un inicio, que los iba a eliminar o que los iba a renegociar, se está viendo luces de que una vez más se ve otro incumplimiento más de sus promesas de campaña. Ahora, a esto se ha agregado un tema, ¿no es cierto? Vamos a dejar por un momento de lado la discusión que hay en relación al Tribunal Constitucional, pero Rutas de Lima ha solicitado por tercera vez que Odebrecht sea sustituido del contrato de concesión, porque el contrato que se firmó originalmente fue con Odebrecht, ¿no es cierto? Y lo que están pretendiendo es que Odebrecht salga del contrato y entren figurando en el mismo Brookfield y los que ahora vendrían a ser accionistas mayoritarios a los que se supone Odebrecht le vendió. El problema es que Odebrecht está en parte de un proceso y Rutas de Lima, en términos legales, es parte del patrimonio por el cual tendría que responder a la hora final, ¿no? Sí, lo que ellos quieren hacer es bastante claro, es lo que normalmente se conoce en la parte legal como el tercero de Buenafuena, es decir, yo le vendía a otro propietario que quiere entrar al accionariado de Rutas de Lima y sacar a Odebrecht, que creo que ampliamente, así demora el Poder Judicial, va a ser condenado por corrupción, que está también bastante claro ese aspecto, ¿no? Pero también en el documento que mandan, también hacen hincapié en cuál en el que la Municipalidad de Lima desde el año 2021 no ha cumplido con algunos tramos, y eso también les sirve a ellos para que puedan tener mayor fuerza en los tribunales internacionales y puedan al final ganarle cualquier laudo a la Municipalidad de Lima como lo han venido haciendo hasta ahora. Claro, ahora, no hubo de parte de la Municipalidad, yo me imagino que en esto debió intervenir la Procuraduría, o sea, si tú eres parte de un proceso, en realidad de varios, y esto, en este caso, Rutas de Lima es tu patrimonio, en general no se permite ni se acepta como legítimo o válido la transferencia o venta de acciones, ¿no? Mira, Nicolás, realmente es extraño que la Procuraduría, el mismo Poder Judicial o el Estado no haya intervenido en esto porque con otros casos, inmediatamente, hacen anotaciones marginales en sus acciones, en sus utilidades, en sus predios, pero a estas grandes empresas nadie los toca. Es decir, ¿cómo es posible que si ya sabíamos desde el año 2015 y comenzaron los procesos judiciales que Oliver se está involucrado en actos de corrupción, o de 2016 aproximadamente, no hayan tomado ni una medida hacia sus acciones y hayan dejado, en este caso, dejaron que Oliver vendiera gran parte de sus accionariados en diferentes empresas, no solamente en Rutas de Lima, sino también en diferentes, como se llama, hidroeléctricas, en diferentes, como se llama, actividades que venían bajando a nuestro país, ¿no? Pero vendieron Chakia también, ¿no es cierto? También, por ejemplo, y sin ningún problema pudieron venir y recuperar gran parte de su patrimonio, ¿no? Entonces, ya ahora también sabemos que Odebrecht en Brasil está prácticamente blindado, ¿no? Entonces, perdón, ya no van a declarar y está generando al final que el caso que en Perú se debilite mucho los señores que han estado a cargo de la investigación o que han ido a tomar la declaración de los fiscales ni siquiera muestran cuál ha sido el acuerdo de colaboración que se tiene con Odebrecht. Es un tema muy oscuro que al final parece proteger, como se llama, esta gran empresa, ¿no? ¿Qué recurso habrá detrás de esto? No, porque además yo entiendo que el desprendimiento del patrimonio ocurrió incluso antes, por la pretensión de defenderse el patrimonio, antes de que se suscribiera un acuerdo de colaboración. Es decir, estaban tratando de recuperar la mayor cantidad de dinero que fuera posible a través de estas transferencias. Ahora, el tema es que cuando se introduce en la discusión sobre la legitimidad de estos contratos, el tema de la corrupción, ni Brookfield, en el caso de Rutas de Lima, ni la empresa Vinci, ¿no es cierto?, de Francia, que es la que ha adquirido de OAS, lo que ahora se llama Lima Expressa, pueden decir que ha sido una intervención de terceros de buena fe, que ellos no sabían que esto se había originado en la corrupción cuando era absolutamente público y había gente presa por esto, ¿no?, y procesada. Claro, pero, Nicolás, los laudos arbitrales que hemos perdido, que la Municipalidad de Lima ha perdido, el último dice claramente que mientras no haya sentencia clara o firme, en el caso, ¿cómo se llama?, de OAS, que ha habido corrupción, ellos no pueden presumir que hay, ¿no?, entonces, por eso obviamente se perdió el último laudo con Rutas, con la Municipalidad de Lima, y eso también es porque es desidia del Poder Judicial, que ya pasaron más de cuatro o cinco años y hasta ahora no hay una sentencia si hay confesión de partes, si hay confesión de partes que se ha recibido dinero de OAS, ¿por qué no hay una sentencia o no hay nacionalidad para poder condenar a la señora Villarán, que ha sido la que está involucrada en este hecho, ¿no? Ahora, además hay, en la carta que le ha enviado Miguel Ollarzo Vidal, que es el gerente de Rutas de Lima a la Municipalidad, lo que dice es lo siguiente, conforme a los términos vigentes del contrato de concesión, el reemplazo del socio estratégico del proyecto solo puede darse al haberse cumplido con la ejecución de la totalidad de las obras obligatorias, hito que no ha podido ser cumplido hasta la fecha debido a que la Municipalidad de Lima no ha entregado los terrenos y el área de concesión necesarias para la realización de obras obligatorias pendientes, tales como el intercambio Vial-Canta-Callao en la Panamericana Norte y el tramo Ramiro-Prialeo, o sea, lo que dice Rutas de Lima es que si no ha hecho las obras que estaban comprometidas por contrato, es culpa de la Municipalidad de Lima, ¿esto es así? Realmente el contrato dice, ¿cómo se llama? Que la Municipalidad de Lima tiene que entregar los terrenos saneados, y en el caso de Ramiro-Prialeo, que tengo más detalles, sé que faltan muy pocos terrenos, han estado saneando sesiones pasadas, pero hasta la fecha no se ha entregado el 100% del terreno, ¿no? La idea de ellos es aprovechar que la Municipalidad no ha cumplido con los acuerdos correspondientes en los últimos años para poder tratar de decir que yo ya hice todo lo que podía hacer, pero tú eres el que no está cumpliendo con los acuerdos, yo quiero cambiar mi socio y prácticamente blindar, como se llama, a la nueva empresa que está entrando, ¿no? Claro, porque lo que dicen es que hay que sustituir al actual socio estratégico de Rutas de Lima, esto es a la empresa CNOSA, anteriormente denominada Constructora Norberto Odre, considerando, bueno, que este reemplazo de los socios estratégicos puede ocurrir siempre y cuando se haya cumplido, ¿no es cierto? Pero no es el caso, y esta solicitud viene del año 2021, pero en fin. Ahora, en el otro tema, en el Tribunal Constitucional, Rafael López Aliaga, que dice muchas cosas, pero parece no tener clara una estrategia, ¿no?, un plan, porque va cambiando de posición, por ejemplo, nos enteramos por su propia boca que estaba negociando, sin haberlo consultado con el Consejo Municipal, un pago a Odebrecht para que se vayan, un pago a Rutas de Lima para que devuelvan la concesión, pero esto ni siquiera se lo preguntaron a ustedes, ¿no? Ahora dice que el peaje se ha ido a 7.50, pero va por lo menos a 17, y lo que está pidiendo es que revierta a Emape, que es lo que se está pretendiendo, y que la tarifa de peajes tenga el compromiso de una tarifa social. Ahora, el problema es cómo se va a llegar a eso, eso es la pregunta, José, ¿no? ¿Qué propone, qué les dice en el Consejo, o no se tratan estos temas en el Consejo Municipal de Lima? No se han tratado estos temas, como lo dices tú, en una entrevista iba a conocer que había estado negociando para buscar un acuerdo, acuerdo que, como lo dije en la entrevista anterior, le costaría a Lima miles de millones de soles, y en el Consejo no hemos tratado ni nuestros puntos, pero algo que también tienen que tener claro, el alcalde de Lima en varias oportunidades ha dicho que no se sienta a conversar con el alcalde de Puente Piedra, que es el presidente de la comunidad de Lima Norte, y la comunidad de Lima Norte ha presentado más de tres proyectos de guías alternas, que se vienen a hacer una solución paliativa al del peaje, pero cuando uno se sienta a conversar con ellos, quizás por soberbio, que cree que sabe mucho, o no busca otra solución, entonces los vecinos de Lima Norte siguen padeciendo esto, y el tema del peaje social, si es que se revierte a la Municipalidad de Lima, en MAPE, que tiene que pagar una suma millonaria, miles de millones de soles a la empresa de esta ruta de Lima, no sabemos el monto en el cual el alcalde, o en este caso las arcas de Lima, podrán colocarle a este peaje, que puede ser de tres soles, cuatro soles, o que ya sea igual a lo que está actualmente, dependiendo de los cálculos que se dan en ese momento. Es una situación bien incierta, porque el alcalde no da razón de lo que quiere trabajar. Pero, o sea, uno no puede creer esto que dice José, que un tema que es vital para la ciudad de Lima, que es el de los peajes, la necesidad de recuperar el control sobre los mismos, y acabar con estos contratos que son hijos de la corrupción, y que son absolutamente lesivos para la ciudad, no es un tema de agenda permanente en el Consejo. Todas las semanas deberían estar discutiendo esto en el Consejo Municipal, pero ¿cómo funciona esto? ¿Va Rafael López Aliaga a las sesiones de Consejo? Normalmente quien dirige las sesiones de Consejo es el intendente alcalde, en su gran mayoría de veces, pero la agenda, recuerda Rafael, que la agenda alarma, como se llama la Municipalidad de Lima, en este caso la alcaldía con los regidores, y como la población quizás no entienda, que el Consejo Metropolitano de Lima, diferente del Congreso, quien maneja la mayoría absoluta es el alcalde. Tiene una mayoría absoluta y puede poner y disponer a gusto y paciencia. Claro, es algo así, ¿para qué voy si total lo que yo haga es lo que yo decida, es lo que se va a hacer? No necesito ni... Sí, entonces, y también nosotros nos hemos opuesto a varias cosas, hemos hablado, hemos salido medios, igual nos han hecho caso y se vota como ellos vienen a votar en consigna, porque se vota en consigna, pero muchos quizás están en desacuerdo, pero votan de esa manera. Y el tema de los peajes, como te digo, me parece extremadamente raro, que si queremos dar una solución, vayamos por el tema judicial, sí. Pero también veamos una solución alterna, que es juntarnos con los alcaldes que ya presentaron propuestas, que ya presentaron vías alternas, que tienen expediente en algunos de los casos, que hay perfiles. Invertamos en los perfiles para caminar por los dos caminos. No nos cerremos solamente la idea de eliminar los peajes, que nos estamos dando cuenta que va a demorar, porque no hay sentencia firme del Poder Judicial, y no sabemos por qué el Poder Judicial está blindando prácticamente la señora Villarán. Entonces, caminemos por las vías alternas para poder generarle un menor costo de transporte a nuestros hermanos del Iba Norte. Claro. Ahora, esto de la tarifa social, ¿qué cosa es? O sea, que... ¿de dónde salió? ¿Ustedes conocían esta propuesta? O sea, porque nos vamos enterando cosas, porque de repente las dice Rafael López Salida, no sé si inspirado por quién ni de dónde. Igual eso de que estaba negociando para pagarle a Odebrecht, para que se vaya, para pagar las rutas de Lima, para que se vaya. Nadie lo sabía, ¿no es cierto? Nadie lo sabía, y hasta sin autorización del Consejo podría ser considerado tráfico de influencia, porque él no tiene autorización del Consejo para poder haber negociado ninguna... Tampoco es funcionario, porque, por ejemplo, para los préstamos se le dio autorización al gerente municipal. El Consejo le autorizó para que él negociara los préstamos internacionales para la Municipal de Lima. En este caso, el Consejo no le autorizó al señor Rafael López Salida a que negociara los contratos de rutas de Lima... No, claro, porque además había incluido hasta al Ministro de Economía quien le había dicho usted denos la plata para darle a rutas de Lima y le dijeron que no. Es decir, lo sabía el Ministro de Economía y no lo sabían ustedes en el Consejo. Nosotros nos centramos, como te digo, por una entrevista y creo que todo el Consejo también se vio igual de sorprendido. Bueno, José, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Nos sorprende cada semana Rafael López Salida con cualquier cosa que se le ocurre. ¿Desde dónde sacará estas cosas? Dios mío.